El Pleno acuerda el nombramiento de Santiago Muñoz Machado como hijo predilecto de Pozo Blanco. Aprobados los presupuestos municipales para 2023. El alcalde de Pozo Blanco pide al Gobierno y la Diputación que den prioridad absoluta al trasvase de agua a Sierra Bollera. La atracción de tren Villanueva-Los Pedroches recupere este domingo las frecuencias de alta velocidad previas a la batería. Señoras, señores saludos, bienvenidos a Informativos 54 de jueves 2 de marzo. Comenzamos. Bien, pues Santiago Muñoz Machado ya es oficialmente hijo predilecto de Pozo Blanco. El Pleno del Ayuntamiento lo aprobó ayer por unanimidad en un Pleno extraordinario. Muy buenas noches a todos. Comenzamos esta sesión extraordinaria con el asunto único en designación de don Santiago Muñoz Machado como hijo predilecto de la ciudad de Pozo Blanco, con GECS número 6191 barra 2019. Antes de darle la palabra a la señora secretaria, me gustaría darle la bienvenida a todos ustedes, especialmente a sus familiares, a sus amigos, que han tenido la bienvenida a esta noche especial, única, inolvidable, a este salón de pleno del Ayuntamiento de Pozo Blanco. Porque, repito que este día será un día inolvidable y que siempre quedará en la memoria de todos los pozalbeses. Así que, a todos los que han tenido bien, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Espero que disfruten de este momento y de este día, como decía, inolvidable. Y ahora sí le damos la palabra a la señora secretaria para que haga de manera resumida lo que es todo el procedimiento administrativo que nos ha llevado hasta el día de hoy. Señora secretaria, tiene usted la palabra. Señora secretaria, tiene usted la palabra. El acuerdo al interesado, que le será entregado en el salón de sesiones del Ayuntamiento con asistencia del pleno de la corporación y aquellas autoridades y representaciones que se estimen pertinentes atendidas a las circunstancias. Tercero, inscribir en el libro registro de honor de distinciones el título concedido para que quede constancia de su entrega. Cuarto, remitir la propuesta al Pleno del Ayuntamiento para que, en sesión extraordinaria, adopte el acuerdo correspondiente, que necesitará el voto favorable de las dos terceras partes del número de hechos y, en todo caso, de la mayoría absoluta legal de miembros de la corporación para la validez del mismo, previo dictamen de la Comisión Informativa del Área de Hacienda y Patrimonio, Gobierno Interior y Personal o de la comisión que, en su caso, haya asumido las funciones. Dictamen favorable que fue emitido por la Comisión Informativa de Interior, Personal, Contratación y Medios de Comunicación en sesión de fecha 18 de enero del 2021. Por tanto, procede pronunciarse a los señores corporativos. Muchísimas gracias, señora secretaria. Como decía anteriormente, se propone al catedrático abogado, escritor y actual director de la Real Academia Española, don Santiago Muñoz Machado, como nuevo hijo predilecto de la ciudad. Antes de darle la palabra a los diferentes portavoces y miembros de la corporación municipal, me gustaría hacer de manera resumida, ya que no es nada fácil hacer un recorrido a todos y cada uno de los méritos y reconocimientos que en este expediente traemos para su aprobación de don Santiago Muñoz Machado. En primer lugar, se viene a reconocer la larga y valiosa labor intelectual, pues hablamos de una de las personas más importantes, no solamente de la historia de nuestro municipio, sino, sin duda, de la historia española y andaluza de las últimas décadas en diferentes ámbitos. En el ámbito de la docencia, de la historia, de la edición, del pensamiento, de la defensa y, sobre todo, de la promoción del idioma español. Con este proceso, este procedimiento, reconocemos la más alta distinción que concede nuestro municipio, en la ciudad de Pozo Blanco, a este ilustre pozolvense, que lleva con mucho orgullo el nombre de Pozo Blanco por todo el mundo. De lo cual, nos sentimos tremendamente orgullosos y felices de que don Santiago Muñoz Machado, como decía, puede llevar cada día por bandera el nombre de nuestro pueblo y son constantes y continuas todas y cada una de sus actos y de su estancia en cada uno de sus proyectos y de sus publicaciones relacionadas con nuestra historia y, en especial, con la de Pozo Blanco. Con fecha 23 de diciembre de 2019, se procedió a iniciar este expediente de honores y distinciones a través de la alcaldía para proceder al nombramiento como hijo predirecto de la ciudad de Pozo Blanco a don Santiago Muñoz Machado, nombrando para ello instructor y secretaria del mismo expediente. Como nota bibliográfica, Santiago Muñoz Machado, nacido en Pozo Blanco en el año 1949, es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid desde el año 1994 y académico de número de la Real Academia de las Ciencias Morales y también Políticas. De su amplia bibliografía, en este caso jurídica, compuesta por más de 50 libros e incontables artículos en materia de su especialidad, destaca su Tratado de Derecho Administrativo de Derecho Público General, obra de referencia en esta materia. En 1983 recibió el premio Adolfo Posada, otorgado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales por su libro Derecho Público de las Comunidades Autónomas. En febrero de 2014 resultó distinguido con la medalla de Andalucía y es presidente actual de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, ubicada en la ciudad de Pozo Blanco. En noviembre de 2014 recibió el nombramiento de doctor Honoris Causa por la Universidad de Córdoba, entre otras numerosas e importantes universidades, de las cuales también tiene el honor de ser nombrado doctor Honoris Causa. Y en este caso fue investido el 6 de octubre de 2015. En octubre de 2016 fue distinguido con el premio Averroes de Oro Ciudad de Córdoba de 2016 a las Ciencias Sociales y Humanidades. El 13 de marzo de 2019 fue distinguido con la medalla del Congreso de los Diputados por su contribución al desarrollo de los actos del 40 aniversario de la Constitución de 1978. El 22 de noviembre de 2019 fue investido doctor Honoris Causa de la Universidad de Salamanca, como decía anteriormente, alguna de las universidades más importantes de todo el territorio nacional. Estuvo al frente de la Secretaría de la Real Academia Española desde el año 2015 a 2017 y en estos últimos años, el 20 de diciembre de 2018, fue elegido y tomó posesión como director de la Real Academia Española. Como decía al inicio, pueden ser muchísimos sus artículos, sus publicaciones, sus libros, las que nos pueden traer aquí. Pero consideramos que lo más importante es que es un hombre que, como decía al inicio, lleva por bandera su pueblo, que siempre ha estado vinculado al ámbito del pensamiento y, en este caso también, del jurídico. Y nos trae con orgullo, con honor y con mucha satisfacción a este salón de pleno que, después de muchos años y de solo tres hijos predilectos en la ciudad de Pozo Blanco, podamos hoy traer a propuesta para que este salón de pleno sea testigo de que todos los corporativos municipales puedan aprobar de manera unánime que don Santiago Muñoz Machado pues obtenga el título de hijo predilecto de la ciudad de Pozo Blanco. Y, de manera resumida, ya para terminar, destacar que, de forma extraordinaria, en sus cualidades y méritos personales, tal y como consta textualmente en el expediente, desarrollando un espíritu de esfuerzo y de superación que ha sido concretado en una serie de obras de referencia en el campo jurídico y otras actividades cercanas al ámbito de la historia o del pensamiento. Asimismo, por su señalada excelencia académica, labor intelectual, producción investigadora, divulgativa y de pensamiento político-histórico, conforme se desprende y queda suficientemente acreditado en dicho expediente administrativo. Sin nada más para poder completar, señora secretaria, si me gustaría, antes de las votaciones de cada uno de los portavoces de los diferentes grupos municipales, que fueran ellos los que tomaran la palabra, en primer lugar, Miguel Calero, de Izquierda Unida, y, posteriormente, Pedro García, Ciudadanos, Virginia, representación del Partido Socialista, y Anastasia Calero, del Partido Popular, pues para que todos ellos puedan tener unas palabras en esta elección y en este reconocimiento a don Santiago Muñoz Machado como hijo predilecto antes de la votación de cada uno de ellos. Señor Calero, tiene usted en primer lugar la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenas noches a los familiares, amistades y personalidades que nos acompañan con motivo de este acto en homenaje a Santiago Muñoz Machado. Hoy es un día, aunque tarde, en que se hace justicia honrando a un pozalbense ilustre, como lo es nuestro paisano Santiago Muñoz Machado. No me corresponde a mí repetir sus innumerables méritos, pero sí he de destacar muy brevemente algunos aspectos de su trayectoria profesional. Muñoz Machado es una persona polifacética, con muchas vertientes, pero sobre todo un jurista integral al que le interesa y analiza todo. Catedrático de Derecho Administrativo en varias universidades, experto en Derecho Público y en Derecho Administrativo, director de la Real Academia Española, Premio Nacional de Literatura en modalidad de ensayo, Premio Nacional de Historia, etc. Su obra escrita está compuesta por varias decenas de libros y centenares de artículos y ensayos especializados. Lo verdaderamente extraordinario de sus publicaciones no es la cantidad, sino la diversidad, la originalidad, la profundidad, la calidad de esa extensa obra. Se ha dicho que Muñoz Machado es un jurista que ha rebasado los límites de su oficio, que es un humanista, un referente intelectual. Ha abordado en sus obras la sanidad pública, el Estado autonómico y, en general, la organización territorial del poder, el derecho europeo, Internet, Juan Ginés de Sepúlveda, la libertad de expresión, la pobreza, el juego, la protección de los animales, la historia de la abogacía, la libertad de expresión y de información, las telecomunicaciones, la regulación económica, etc. Todo ello junto con su monumental Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, que es la obra de referencia en la materia tanto en España como en otros países. Se le reconoce como el cronista por antonomasia de nuestro Estado social y democrático de derecho, autonómico y europeo. Al hablar de Muñoz Machado como profesor, conferenciante y escritor, hay que destacar su oratoria, la claridad, precisión y su dominio en el uso del lenguaje. Como pozalbenses hemos de agradecerle especialmente su gran labor al frente de la Fundación Delgado Vizcaíno, pues sus jornadas de otoño son un referente cultural a nivel nacional y, gracias a él, ha pasado por Pozo Blanco la élite del pensamiento académico. A pesar de los muchos premios, distinciones y honores recibidos por el profesor Muñoz Machado a lo largo de su trayectoria académica y profesional, por sus múltiples méritos académicos, científicos, profesionales y literarios, espero y deseo que guarde con especial cariño este homenaje con motivo de la concesión de la mayor distinción que puede otorgar nuestro ayuntamiento, como es su nombramiento como hijo predilecto de la ciudad de Pozo Blanco. En nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, enhorabuena y muchas felicidades, que ruego a su familia se los haga trasladar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Calero. Pedro García, Ciudadanos, tiene usted la palabra. Gracias, Santiago. Buenas noches. Bienvenidos a la familia y a todas las amistades del profesor. Pues nada, para mí la verdad que es un orgullo, es un placer poder pertenecer a esta corporación que hoy va a nombrar hijo predilecto de Pozo Blanco a don Santiago Muñoz Machado. Méritos tiene más que de sobra, tiene una extraordinaria trayectoria como profesor académico, catedrático, escritor y un largo etcétera. Es de las mayores personalidades que ha dado esta bendita tierra y nos sentimos muy orgullosos de que lleve el nombre de Pozo Blanco por bandera. Así que, evidentemente, estamos a favor de este nombramiento. Muchas gracias, señor García. Virginia, Partido Socialista, tiene usted la palabra. Gracias, Santiago. Bueno, pues muy buenas noches y bienvenidos tanto a familiares como a amigas a este pleno extraordinario tan importante. Yo voy a empezar excusando a mi compañera Rosario Rossi, que es la portavoz de nuestro grupo y en esta ocasión no puede acompañarnos por motivos laborales. Así ejerceré yo la labor de viceportavoz. Me ha tocado una cosa muy bonita, como es poder estar en el nombramiento de un personaje y de una persona tan ilustre de nuestro pueblo, como es don Santiago Muñoz Machado. Decirles que en nuestra zona todo el mundo conoce a don Santiago Muñoz, pero también es cierto que en estos días hemos profundizado más en lo que es su biografía y obra. Y no podemos quedarnos nada más que asombrados de la cantidad de premios y reconocimientos que ha recibido y seguro seguirá recibiendo a lo largo de su trayectoria profesional. Por lo tanto, pues nos sentimos muy orgullosos de tener un paisano tan ilustre y tan célebre. Por lo tanto, estamos muy a favor de la propuesta que se trae hoy a este pleno extraordinario y contentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Anastasia Galero, Partido Popular. Tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, buenas noches a todas las personas que nos acompañan esta noche aquí en el Salón de Pleno, a la familia de don Santiago por estar esta noche aquí con nosotros. Una noche muy importante y, como decían los compañeros, muy bonita, porque es una noche donde venimos a hacer Pozo Blanco todavía más grande, a aportarle algo mucho más importante que será su hijo predilecto. Para nosotros, por supuesto, es un placer otorgar este título honorífico a don Santiago Muñoz Machado. Es, por supuesto, en señal de gratitud y de reconocimiento a su trabajo, a su trayectoria, a sus valores profesionales y a sus valores humanos. Estamos todos de acuerdo y, como bien han dicho los compañeros, tiene una trayectoria que, bueno, yo creo que es significado de un gran esfuerzo y un gran trabajo, algo que ha tenido que trabajar seguramente que es muy duro. Y desde aquí agradecido a que nos haya podido aportar tanto con toda esa obra y con toda esa cultura. Sí quiero esta noche, antes de finalizar mi intervención y, por supuesto, mostrar esa alegría y esa gratitud, quedarme con un titular que él daba en una entrevista que leí hace poco en un periódico. Con ese titular creo que caracteriza al final la gran persona de la que estamos hablando esta noche. Caracteriza a don Santiago Muñoz Machado. Él dice que la felicidad de los ciudadanos es un deber del Estado. Y yo creo que debemos quedarnos con eso, que al final lo que queremos es ser cada día más felices y él considera que eso es un deber del Estado en el que vivimos. Así que, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, Anastasia. El voto en este caso… Por supuesto que a favor. Estupendo. Pues, con los votos favorables de todos y cada uno de los portavoces de los diferentes grupos municipales, se designa en este momento a don Santiago Muñoz Machado como hijo predilecto de la ciudad de Pozo Blanco. Como decía al inicio de la intervención, viene a reconocer esa larga y valiosa labor intelectual de un ilustre pozolvense que, como han dicho el resto de compañeros, y no me volveré a repetir más, porque podrían ser muchas las palabras de elogio a todos y cada uno de esos reconocimientos, premios y gran labor que viene haciendo en estos últimos años. Yo creo que pasarán muchos años donde, de verdad, pongamos en valor a la persona de Santiago Muñoz Machado. Pasarán muchos años porque entonces nos daremos cuenta de la persona que tuvimos la suerte de conocer, de la persona que tuvimos el orgullo de que naciera en Pozo Blanco y de la suerte que tenemos de que siga llevando nuestro nombre la ciudad de Pozo Blanco por todos y cada uno de los lugares del mundo y haciéndolo como lo está haciendo. Enhorabuena por esa magnífica labor. Enhorabuena a sus familiares que están aquí con nosotros y, por supuesto, enhorabuena de corazón, en nombre de todo el pueblo de Pozo Blanco, porque se aprueba como hijo predilecto a don Santiago Muñoz Machado. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Se levanta esta sesión el próximo viernes, día 3, a las 8 de la noche, en el recinto ferial, concretamente en el auditorio. Se hará también ese acto extraordinario de reconocimiento al ilustre, don Santiago Muñoz Machado, que estará también con nosotros, con su familia, con sus amigos. Y desde aquí también seguro que nos está viendo y escuchando nuestra gratitud por todo lo que cada día hace por Pozo Blanco. Serán muchos años, repito, como decía antes, donde no tendremos palabras de agradecimiento y valoraremos todo lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo por Pozo Blanco. Muchísimas gracias a todos. Y, por cierto, el Pleno de Febrero vio una de las resoluciones más importantes del curso político. La aprobación de los presupuestos municipales para 2023. Presupuestos que en esta ocasión ascienden a 16.100.000 euros. En próximos días les daremos más detalles de los mismos. El alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, ha enviado varias cartas al Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, concretamente a las confederaciones del Guadena y del Guadalquivir, y a la Diputación Provincial de Córdoba, a la empresa provincial de agua en Proaxa, con el fin de que el trasvase de agua y el inicio del bombeo desde el pantano de la colada al de Sierra Boyera se realice de forma urgente. El regidor también muestra su preocupación ante la demora y lo reclama como una prioridad absoluta ante una situación límite. El pantano de Sierra Boyera, del que procede el subministro de Pozo Blanco, tiene ahora mismo únicamente medio hectómetro cúbico de reserva de agua, lo que significa un 1% de su capacidad total. Y se recuerda que la obra de conducción en superficie de la colada Sierra Boyera, que la Confederación Hidrográfica adjudicó de urgencia en agosto para solventar la situación, concluyeron en el pasado mes de enero sin que todavía haya comenzado las labores de bombeo definitivo y trasvase del agua. Y por último, se informa de que el agua que en Proaxa suministra a los depósitos de Pozo Blanco llega con una calidad cada vez menor, según aparece reflejado en los análisis que se realizan por la empresa adjudicataria del Servicio. Hoy estamos en el pantano de la colada. Desde hace varias semanas, las instalaciones y las tuberías para ese trasvase de agua ya están disponibles. Sin embargo, el pantano de Sierra Boyera se encuentra en una situación límite, en una situación insostenible, al 1% de su capacidad y con tan solo 0,5 hectómetros cúbicos. Cada día nos llega el agua con una calidad mucho más eficiente. Por eso desde aquí pedimos que este trasvase de agua se haga ya, sea una realidad ya y se haga lo antes posible, porque necesitamos ese agua, que este agua llegue al pantano de Sierra Boyera y que desde ahí pueda llegar con la calidad suficiente y en la cantidad necesaria al resto de municipios, a nuestras empresas, a nuestros vecinos. Por eso solicitamos y reivindicamos que se haga ya. La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, ha anunciado la ampliación horaria del servicio de alta velocidad en la estación de la AVE Villanueva de Córdoba, Los Pedroches, a partir del próximo domingo, 5 de marzo. Jornada a partir de la cual se sumará una nueva frecuencia ferroviaria comparada a las 21 horas que vendrá a responder a las demandas ciudadanas y empresariales de las comarcas del norte de Córdoba. Para la total restitución de los servicios existentes antes de la pandemia. Sánchez Jiménez hizo el anuncio en respuesta a las cuestiones planteadas por alcalde, alcaldesa y candidato a socialistas a elecciones municipales del próximo 28 de mayo en una reunión de trabajo celebrada ayer tarde en Córdoba. También tenía la oportunidad de darle una buena noticia a Isaac, que también me habían venido trasladando y solicitando desde hacía algún tiempo, y es que a partir del 5 de marzo vamos a recuperar las circulaciones diarias previas a la pandemia. Por lo tanto, recuperamos esas seis circulaciones diarias con lo que, bueno, pues en fin, restauramos esos servicios. Creemos que va a mejorar en algo esas demandas que planteaba Isaac y el resto de compañeros, pero insisto, vamos a analizar el resto de peticiones porque entendemos que es fundamental para reforzar una comarca, para su cohesión social territorial y también, pues oye, para que sigan adelante con ese empuje que queremos darle a Córdoba. Para hoy se espera predominio de cielos poco nubosos, temperaturas con pocos cambios, heladas en amplia zonas, vientos del norte o noreste flojos. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices. Pozo Blanco, 2 de marzo de 2023. Les dejamos con las imágenes de la jornada. Pozo Blanco, 2 de marzo de 2023. Les dejamos con las imágenes de la jornada.